Es una plataforma de código abierto, libre, pensada para educación, específicamente. Moodle es un sistema abierto sobre el cual se llama de software libre y de código abierto, porque cualquier programador o alguien que sepa programar, básicamente, puede tomar el código base de Moodle, de la página oficial de Moodle, o sea, esto se hace totalmente legal y sin pagar, o sea, gratuitamente, y modificarlo a su antojo. O puede agregarle funciones, quitarle funciones para hacerlo más liviano. Y se ha diseñado, y aquí empezamos con esta presentación, breve presentación de algunas de las funciones que tenemos disponibles para empezar a utilizar ahora, es sobre el diseño de Moodle. Es un diseño modular que significa que son módulos o bloques lo que conforman el entorno del Moodle, de la disposición que tiene de las opciones. Ustedes ven, en este caso, en la pantalla, si tocan un botón para el calendario, si el botón de arriba dice usuarios en línea, el otro mensaje. Entonces, ahora vamos a ver algunos de los módulos o herramientas que tenemos disponibles para utilizar. Algunos están descriptos, si ustedes, cuando salgan de aquí, vuelven a nuestro curso de capacitación, pusimos algunos ejemplos, como por ejemplo, pusimos el chat, los foros y creo que las evaluaciones. Evaluaciones, cuestionarios y evaluaciones, pusimos ahí como ejemplo. Pueden después hacer clic ahí y tiene una pequeña descripción. Igualmente, ustedes van a ver que, primero, cuando estén armando el curso y quieran modificar algo, acuérdense de poner activar edición, el botoncito rojo que está a la derecha arriba del curso. Si ponen activar edición, todos los profesores tienen esa cualidad que pueden activar edición. Y ahí recién les van a aparecer las opciones. Y van a ver que en cada módulo pueden poner agregar una actividad o recurso. En cada módulo, en cada tema en este caso, si ustedes ponen activar edición, van a ver que en la esquina inferior derecha del módulo dice agregue una actividad o recurso. Y ahí van a tener una larga lista de actividades. Yo estoy leyendo ahora para no olvidarme. Donde aparece base de datos, chat, consulta, cuestionario, elección de grupo, encuesta, predefinida, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, más abajo aparecen los recursos. ¿Cuál es la diferencia entre actividades y recursos? Las actividades son las que pueden fomentar una interacción con los alumnos. Que se le da algo al estudiante para que resuelva, para que haga. Los recursos son los archivos que nosotros compartimos, que pueden ser archivos, como pueden ser también de internet, pueden ser URLs, videos de YouTube. Eso es lo que se llama recursos en la plataforma. El chat. ¿Para qué sirve el módulo chat? Permite que los participantes mantengan una conversación en tiempo real. Sugerencia. Y bueno, activar. No activar, sino programar un día y un horario en el que el docente va a estar disponible en el chat. Ustedes si van ahí a agregar, agregar, como les decía, agreguen una actividad o recurso, agregan el módulo chat y ahí tiene algunas cositas para configurar. Y entre ellas es el horario de inicio, de cierre del chat, en el que ustedes podrían fijar, dejarlo en algún lado por escrito, que una vez a la semana van a estar en ese horario en el chat para consultas. Entonces esa es por ahí la principal utilidad. Tiene varias utilidades para administrar y revisar las conversaciones anteriores también. Entonces va quedando un registro. El foro que todos están queriendo utilizar. Hay un par de detalles que les podría comentar. Es una actividad por ahí la más utilizada porque la empezamos desde el comienzo al utilizar el foro de presentación que todos creo que estamos utilizando en nuestros cursos. Vimos que hay un par de opciones. Está el foro sencillo, que es el que recomiendo. Me han hecho esta consulta varias veces esta semana. A la hora de poner qué tipo de foro utilizar, pongan el foro sencillo. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo nosotros iniciamos el foro. Damos una consigna. En el caso de bienvenida esta semana, bienvenida al curso, presentación, nombre de profesor, etcétera. Lo que quieran poner y le tiramos la pelota al alumno para que se vayan presentando cada uno. Entonces el alumno, si uno pone foro sencillo, acuérdense, es la opción más fácil porque el alumno puede hacer tocar en responder y las respuestas se van sumando para abajo. El foro general, cada vez que alguien responde, tiene que generar un mensaje nuevo. Esa sería la diferencia. Así que si no están tan acostumbrados, aprovechen a usar el foro sencillo. Después hay foros de preguntas y respuestas diferentes. Se pueden estructurar de diferentes maneras. Eso es lo interesante. Se puede incluir la evaluación de cada mensaje también por parte de los compañeros. Incluso hasta se puede poner la opción de que sirva para calificar. Ya no vamos a entrar hoy en el tema de evaluación, pero tiene muchas formas de evaluar nuestra aula virtual. Una de ellas es que incluya la participación en los foros. Los mensajes también se pueden ver de varias maneras. Se pueden incluir mensajes y archivos adjuntos. Los límites que se puede poner en los foros son de, creo que 500k, 1 mega, 2 megas. Se limita el tamaño de cada archivo que se suba. ¿Por qué? Es cierto. Uno dice, bueno, 1 mega no es nada en cuanto a peso, digamos. Pero si tenés 50, 60 alumnos, bueno, ya son 50, 60 megas que se van a estar utilizando. En el ejemplo que yo di, me parece que se justifica por esta vez, por lo menos. Al suscribirse a un foro, los participantes recibirán copias de cada mensaje en su correo electrónico. Tanto el docente cuando activa el foro, como el alumno cuando responde. Si miran, tienen el cuadradito para seleccionar la suscripción. El profesor puede forzar también la suscripción a todos los integrantes del curso, si así lo desea. El glosario. Es una actividad que permite crear y mantener listas de definiciones. Se puede hacer colaborativamente, obviamente. Permite a los docentes exportar las entradas de un glosario a otro, por ejemplo. Y se pueden crear hipervíngulos también. Cuestionarios. La opción de cuestionarios es muy interesante porque lo podemos utilizar para evaluar. Como evaluación también. Permite al docente diseñar sus propios cuestionarios. Pueden utilizar de opción múltiple, falso o verdadero, respuestas cortas. Las preguntas se mantienen, se guardan por categorías en una base de datos. Lo que significa que yo, por ejemplo, cada cuatrimestre o cada año que doy, que dicto una materia en la aula virtual, genero 20 preguntas para un cuestionario. Y el año que viene genero otras 20 nuevas. Esas preguntas quedan todas guardadas en una base de datos para que yo después pueda mezclarlas o pueda incluso dejarla al sistema que mezcle las preguntas. Básicamente para dos cosas. Para que los cuestionarios, yo hablo de evaluaciones porque se utiliza para eso, pero la herramienta es básicamente un cuestionario. Para que no se repita de año a año, de cuatrimestre a cuatrimestre. Y también para que se puede optar, para que sean diferentes, aunque sea en el orden de las preguntas, cada cuestionario que responde cada alumno. Pueden ser, bueno, permite múltiples intentos. O sea, eso nosotros podemos modificar si queremos que tenga solamente una sola oportunidad de responder cuestionario. O solamente, o dos, o tres. Y también se puede incorporar a la calificación. Las encuestas proporcionan instrumentos para evaluar, más que nada, o para estimular aprendizaje en línea. Los profesores pueden usarlas para recopilar datos de sus alumnos, que les ayudan a aprender tanto sobre su clase como su propia enseñanza. O sea, hoy en día vivimos de encuestas. Vivimos evaluando las aplicaciones que usamos en el celular. Después de mirar una película, después de descargar un archivo, después de ir a comer, bueno, ya no me acuerdo lo que era ir a comer afuera, por ejemplo, pero Google te pide que pongas una nota, unas estrellitas al lugar donde estuviste, si es activado el GPS. Y bueno, es una forma también de que podemos tener nosotros de un feedback acerca de nuestra tarea o de nuestro curso. Podemos crear estas encuestas para que los alumnos nos vayan evaluando también. La lección es una actividad que, si todavía no manejan con mucha idoneidad la plataforma, no hace falta que la usen ahora, pero es algo muy útil. Una lección es una serie de contenidos. Es como si fuera un cuadernillo que tiene diferentes hojas y diferentes actividades. Depende de cuál sea la lección del estudiante, puede progresar una vez que va resolviendo las actividades propuestas, puede pasar a la siguiente fase de la lección. La navegación a través de la lección puede ser simple o compleja, depende cómo nosotros la estructuremos. Y los recursos son lo que ya habíamos mencionado, son los archivos, los enlaces a páginas web, a YouTube. Son contenidos o información que el profesor desea facilitar a sus alumnos. Pueden ser archivos preparados y cargados en el servidor, pueden ser páginas editadas, pueden ser web externas, pueden ser enlaces, uno muy utilizado, es el enlace a YouTube. Un taller también es una actividad para trabajar en grupo, una de las tantas herramientas interactivas que se permite a los estudiantes, diversas formas para evaluar y trabajar colaborativamente. La tarea tal vez dentro de los recursos interactivos es una de las que más les puede servir porque es donde ustedes, hablando como un profesor viejo, la tarea es eso, es un trabajo práctico en formato virtual, en donde el docente plantea una consigna, la puede plantear directamente escribiendo o pegando un texto, o la puede plantear mediante un archivo que se pueda pegar. Dentro de la tarea uno puede pegar un archivo para que se lea, se puede poner un archivo de texto para una lectura, lo pueden hacer mediante un video también, pueden plantear la tarea con un video de YouTube. Ingresa a dejar sus respuestas, que las puede dejar copiadas, las puede escribir en un momento, o se puede habilitar para que se suba algún archivo, en donde esté la respuesta a las tareas. Este módulo también se incluye, se puede evaluar, lógicamente, pueden enviar sus tareas en cualquier formato, acá menciona Office, en imágenes, en audio, en video, en link de internet también. El módulo Wiki en Moodle permite a los participantes trabajar juntos en páginas web para añadir, expandir o modificar su contenido. Es una forma muy utilizada fuera del aula, para el conocimiento y el aprendizaje, y Moodle posibilita a que se generen los wikis dentro. Y la consulta es una actividad, ya pasando para el último, la última que vamos a ver ahora, hay muchas más si ustedes ven en sus cursos. La consulta es una actividad sencilla, que consiste en que el docente hace una pregunta, y da algunas respuestas, algunas opciones para que respondan. Pueden ser útiles para hacer encuestas rápidas, para estimular la reflexión sobre un asunto, o permiten que el grupo decida sobre algún tema sobre el que se haya planteado. Esto equivale a, yo me acuerdo en la secundaria, un profesor que era, un profesor de secundaria que era abogado, era el más democrático de todos los que tuve, porque para cada acción, tal vez todas las clases, hacía votar. A ver, ¿cuántos quieren que la evaluación sea escrita? ¿Cuánto es oral? Levantar la mano, de que está de acuerdo con la oral, con la escrita. Bueno, esto es lo mismo, hacer una consulta, y puede tener en el momento, el momento siempre y cuando estén conectados los alumnos, o al final del día, una respuesta para algo. Gracias. 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 Gracias.